Lecciones de la Biblia Con el pastor Michael Mercado Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios Hoy meditaremos en Primera de Tesaronicenses el capítulo 5 el versículo 23 El texto bíblico dice lo siguiente Y el mismo Dios de paz os santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Sabes, durante toda esta semana hemos visto acerca de esta cosmovisión bíblica Que se opone a la filosofía griega del dualismo Que postula que el cuerpo es malo pero el espíritu es bueno Recuerda que estudiamos que el dualismo afirma que el cuerpo mortal tiene esclavizada al alma eterna Y dicen que será liberada al momento de la muerte de cada persona y a partir de allí vivirá eternamente Recuerda que esta visión contradice claramente la enseñanza bíblica Para lo cual todo lo que Dios creó era bueno en gran manera Incluido tu cuerpo, mi cuerpo Somos dependientes de Dios por creación Por lo tanto fuimos hechos sin inmortalidad inherente La vida no está en ti ni en mí Sino que la recibimos desde afuera Y mientras vivamos en estrecha relación con Dios Esta vida será garantizada para siempre Yo te hago una pregunta ¿Tú también quieres vivir para siempre eternamente? ¿Tú también quieres que Dios pueda morar en ti? Yo te invito a que tú tengas una estrecha relación con Dios Hoy es este momento Dios hizo a los seres humanos como almas vivientes Lo menciona Génesis 2.7 La inmortalidad no está en ti Sino que nos la proporciona constantemente el Señor mismo Una fuente externa Y finalmente recuerda La cosmovisión bíblica de la naturaleza humana Es la de la unidad de todos los aspectos de nuestra existencia ¿Qué significa esto? Los aspectos físicos, muy bien Mentales, intelectuales, emocionales, volitivos, espirituales y sociales Que no existen por separado o independientemente unos de otros Todo está unido por nuestro Dios Todo está unido por tu Dios Por este Creador que te ama En una unidad maravillosa e inseparable Y todo necesita ser santificado por Dios Cuando una persona muere No hay actividad en ninguno de estos aspectos ¿Te parece si en este momento le agradecemos a Dios por su palabra? Yo quiero orar por ti Quiero orar por tu familia Si estás atravesando un momento duro, difícil Recuerda que solamente en la palabra de Dios Tú puedes encontrar esperanza Busca una iglesia adventista Donde te encuentres Acude a ella Y aprende más De la esperanza que está en Jesús Quiero orar por ti Señor mi Dios Bendice a la persona que está del otro lado de la radio De la pantalla Fiel oyente de Radio Nuevo Tiempo Yo no sé lo que está pasando en este momento Cuál es su situación de enfermedad Crisis financiera Problemas conyugales Tal vez depresión, angustia Sé tú con él Sé tú con ella Recuérdale que él Ella es valioso Valiosa para tus ojos Que tú le amas Y que tienes un plan para su vida Que no importa Cuán lejos el pecado Lo haya conducido Lo haya alejado de ti Que hoy es el mejor momento para volver a ti Recuérdale que en ti hay fortaleza Hay perdón Hay sanación Oro a mi Dios En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga Acabas de escuchar Lecciones de la Biblia Con el pastor Michael Mercado Free Jнибудь de la Biblia